Buenos días a todos, gracias por venir, como siempre. Bueno, tras una semana de muchas novedades, de nuevas incorporaciones, de un trabajo táctico muy intensivo, bueno, creo que llegamos al partido de Huesca con ilusiones renovadas también, ilusiones renovadas en cuanto a los nuevos jugadores, ilusiones renovadas en cuanto a lo que nos espera por delante. Vale, nos recibe uno de los equipos que mejor juega baloncesto en la liga, Peñas Huesca, para mí es de los equipos con los que más puede disfrutar un aficionado del baloncesto de Alec Boro, por su juego dinámico, por sus jugadores muy versátiles y no exento de calidad, sin ninguna duda, con muchísima calidad, como son Uriyoski, Nürger, Hoss, Turner, y con una mezcla de jugadores nacionales jóvenes como David García y Agustí Sanz. Bueno, podría nombrarlos a todos porque realmente creo que han hecho un grupo muy cohesionado, creo que han hecho un muy buen trabajo de equipo y sin ninguna duda es de los equipos más vistosos en cuanto a su juego. Dicho esto, creo que tenemos las herramientas suficientes para afrontar el partido y poder ganarlo. Estoy convencido de que los jugadores que han llegado a pesar de que evidentemente no llevan muchos partidos, no muchos entrenamientos consecutivos, pero bueno, eso no hace falta que lo diga yo, no hay que ser muy listos, ¿no?, para saber que no han entrenado lo que me gustaría. A pesar de eso, yo creo que han venido con una predisposición muy grande, que se les ha acogido con gran entusiasmo y creo que estamos preparados para afrontar esta final. Como sabéis, todos nuestros partidos son finales. Creo que el viernes es un buen día para que el aficionado cacereño y el aficionado al baloncesto venga al multiuso, por esos motivos. Primero, por lo que nosotros queremos proponer y por lo que propone el rival. Creo que el que venga se va a divertir, sin ninguna duda, y yo me divertiré más si ganamos, desde luego. Un poco más tengo que decir al respecto. ¿Cómo está siendo la opción de reformar el partido? Bueno, la verdad es que Dan y BK han venido con una predisposición absoluta al trabajo y a sacar el equipo adelante. Todos son facilidades, todos son ideas, todos son buenas palabras, todos son buenos actos. Hoy Dan ha acabado el entrenamiento mucho más satisfecho de lo que lo acabó ayer, pero era obvio. Ya le acaba de aterrizar prácticamente. Creo que estamos también haciendo un trabajo muy intensivo de unión del grupo, muy importante. Que todos, igual que cuando yo llegué al cargo, hubo un cambio de chip, aunque fuese, por desgracia, muy cortito con el tema de Barcelona. Ahora los jugadores los veo con esa misma intensidad, con ese mismo ristro en la cara. De, oye, ahora ya estamos para salir de aquí y ellos dos, la verdad, que han insuflado energía y aire fresco al equipo, ¿no? Y sobre todo eso, mucha comunicación con ellos ahora, mucho, constantemente, en todo momento. O sea, muchas cosas en las cabezas que decirles y luego también escuchándoles a ver qué creen ellos que pueden aportar y qué creen ellos que necesitamos, ¿no? O sea, no puedo decir nada malo. Evidentemente hay muchas cosas que hay que mejorar, pero creo que ahora mismo han venido y están donde realmente me imaginaba yo que podían estar, ¿no? Al nivel que podían estar. ¿Han venido bien los dos días de descanso? Sí, bueno, yo creo que nos hubiese gustado descansar un poquito más, sobre todo mentalmente, mentalmente porque han sido semanas muy duras, muy duras con las derrotas y cómo han sido. Pero sí que al final esos dos días ayudan a que nuestras cabezas, bueno, la mía ha estado en aquel dos jugador estrellado y no he podido descansar mucho, pero bueno, eso es el trabajo del entrenador y el cuerpo técnico. Y los jugadores creo que sí, creo que ellos han disfrutado de esos dos días para limpiar su cabeza, para venir con energía nueva, como así se lo pedía a ellos también, ¿no? Después del último entrenamiento les pedí que se fuesen con sus familias, que se fuesen con sus amigos, que disfrutasen de un par de días libres, que a pesar de las derrotas no tienen merecido porque entrenamos más que nunca la semana del descanso. O sea, creo que ya vamos a hacer 13 sesiones de entrenamiento, o sea, eso es una barbaridad a esta altura de la temporada y evidentemente bien controladas, ¿no? Por supuesto. Y sí que se necesitaban esos dos días, la verdad es que sí. Sí, claro, a ver, yo llegué aquí empujando la puerta diciendo vamos a correr, a presionar y vamos a jugar a un ritmo altísimo y que nadie nos siga, pero está claro que también es un mecanismo del entrenador para llamar a la puerta por primera vez, ¿no? Por primera vez, pues uno lo que intenta es dar un cambio radical y luego irlo moldeando, irlo moldeando. Sí que es verdad que ahora nos entendemos más entre todos, nos vamos entendiendo más entre todos. Sí que es verdad que ahora con las nuevas incorporaciones hemos dado un pequeño pasito atrás para volver a impulsarnos, porque hay que volver a hacerlos ver a ellos que nosotros queremos correr, que nosotros queremos jugar dinámico, pero que tenemos que tener la cabeza un poquito más calmada en muchas situaciones de los partidos, porque sí que es verdad que hemos intentado resolver momentos difíciles buscando atajos y eso no nos ha ido bien. Eso no nos ha ido bien. Y bueno, y desde luego, creo que mañana o hoy o pasado, no sé exactamente, ya llevo un mes con el equipo y ya empezamos a entrenarnos todo mejor, porque había un buen feeling entre nosotros, pero luego hay que plasmarlo en la pista y eso nos cuesta a todos, por mucha buena predisposición que tengamos. ¿Cuál es la situación de Colt-Half? ¿El Colt-Half? No, pues Colt-Half lo estamos esperando. Bueno, estamos esperándole con los brazos abiertos, el chico está muy frustrado en Estados Unidos porque está a falta de solo un papel y bueno, a no ser que me digan ahora que llega mañana, que no lo descarto nunca, ¿vale? Eso no se puede descartar. Estamos muy preocupados, pero muy preocupados también por lo personal. Evidentemente la cuestión del club es un jugador muy importante para nosotros, muy, muy importante, porque hace cosas distintas que hacen los interiores, aparte de los interiores que hemos traído, también se traen sabiendo lo que ya tenemos, son piezas complementarias. Y estamos realmente preocupados en lo deportivo y preocupados en lo personal porque el chico está pasando un momento difícil allí porque sabe la situación, porque es un chico muy comprometido con el club, muy comprometido con el equipo y sabe que la situación no es la mejor para que él no esté, porque él sabe la importancia que tiene para mí y para sus compañeros. Bueno, yo como siempre voy a decir lo que pienso y la realidad de lo que hay. Raco está haciendo un esfuerzo enorme por aguantar el ritmo después de una gastrointestin muy severa que ha tenido y ahí se han entrenado esta mañana. ¿Que llegan al 100%? Bueno, pues es evidente que no. Pero no sé yo que me lamente por qué ahí sí y Raco llegan al 100%. Si no están ellos al 100%, 30 minutos estarán 7. Y si no están los 5 y si no estarán 12. No pasa nada ahí, si no saldrán otros. Para mí, lamentarme por quién está y no está no es algo que vaya con nuestra filosofía y no lo vamos a hacer ahora. Pero sí, es cierto que han tenido problemas, que no están al 100%, pero estarán al 100% para ayudar los minutos que estime más oportunos. Eso también estoy seguro. ¿Alguna más? ¿Alguna más te mando en mi carrera? El problema es el entrenador que tiene a veces pérdida de memoria. No, no, el equipo está bien. Estamos en la semana de mucha intensidad, mucha dureza. Hemos subido exponencialmente nuestra intensidad y nuestra dureza en los entrenamientos durante la semana. Según los jugadores han ido adaptándose. Y claro, nos encontramos con un jugador como VK que es complicado rodearlo. Entonces, algún golpe hay, pero bueno, no hay nada reseñable. No hay nada. Bueno, la última vez que dije esto, Ángel Ochoa no pudo viajar al día siguiente. Entonces, esperemos que esto nos pase mañana cuando acabemos la previa. No hay problema. El equipo viene de tres derrotas seguidas. Ahora han tenido dos semanas sin partido. No sé si durante estas dos semanas, aparte del trabajo físico y técnico habitual, han tenido que haber un trabajo de moral, digamos, más a lo cual. Sí, mira, yo siempre he dicho que necesitábamos un psicólogo deportivo porque el entrenador hace de psicólogo en muchos momentos, pero sí que es verdad que necesitábamos algún cambio de dinámica mental, de psicológica, algún aspecto. Es verdad que hemos tratado de eso cada día. Cada día. Cada día les hemos dicho a los jugadores lo que son, lo que pueden hacer, lo que deben hacer. Cada día les hemos explicado a los jugadores los momentos en los que los partidos anteriores han bajado la cabeza. Hemos tratado de no dejarles bajar la cabeza a nadie. Hemos tratado de ayudarles a que saquen lo que tienen dentro. Y sí que es verdad que dentro de todo lo que se hace siempre hay una frase de apoyo o siempre hay una frase de recriminación ante algo que no está haciendo. Pero casi siempre, en estos últimos tres partidos, casi siempre los errores y el aparente cambio de actitud, que os aseguro que tienen muy buena actitud, los errores vienen provocados por una frustración en el juego. Y casi siempre vienen provocados por un querer solucionarlo. Es de esos de los atajos de los que hablo. Siempre quieren solucionarlo por la vía rápida. Y, joder, una de las cosas más fantásticas que tiene el baloncesto es que puede cambiar un partido. Tú puedes ir ganando de 20 y jugarte la última bola para perder o ganar. O puedes ir perdiendo y viceversa, evidentemente. Y eso lo tienen que entender. Todos lo saben, todos han jugado baloncesto. Y sí que es verdad que deben saber también por qué están aquí. ¿Qué hacen aquí? ¿Es simplemente un trabajo? ¿O esto es la pasión de sus vidas? Hostia, lo mío es la pasión de mi vida. Yo disfruto con cada momento entrenando a este equipo y entrenando al Cáceres. Entonces, ellos deben disfrutar de la pasión de su vida, que es jugar al baloncesto, que son unos privilegiados. Y eso deben entenderlo. Y a veces se nos olvida. A todos, ¿eh? A ellos los primeros a veces se nos olvidan. Y espero que lo entiendan. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.